En la parroquia San Bartolomé, los tuloños rindieron homenaje a la Virgen de Guadalupe. Según la tradición, la Morena de México se le apareció cuatro veces a un niño indígena, Juan Diego, en el centro de Tepeyat. Masivamente los feligreses asistieron a la celebración litúrgica llevada a cabo en la parroquia San Bartolomé de Tuluá, en honor a la Virgen de Guadalupe. El homenaje es muy bueno, es un homenaje que se hace cada año a nuestra señora guadalupeña, es un homenaje que estamos llevando desde hace tiempo, lo hemos hecho en varias iglesias y hoy le tocó aquí a la San Bartolomé. Quienes participaron de la Eucaristía tenían una rosa a quienes se entregaron como ofrenda a la patrona de América Latina. Si la gente viene mucho, nos acoge, siempre cada 12 de diciembre llenamos las iglesias y vienen a visitar a nuestra Virgen guadalupeña. El acto litúrgico estuvo amenizado por un mariachi quienes entonaron cantos de alabanza. Sin lugar a dudas hoy en la fiesta de la Guadalupana vemos a la feligresía tulueña avivando y despertando su fe. Sin duda ha sido un signo muy claro de que la fe de los católicos sigue encendida y que la Santísima Virgen María en los distintos nombres o con las distintas advocaciones atrae, congrega y sin duda esto es una invitación también para todos para que sigamos fervorosos a través de la Virgen acercándonos a Jesús. Según la tradición la Virgen de Guadalupe se le apareció cuatro veces a Juan Diego en el cerro de Tepeyac.